¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Samsung Galaxy A10. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego abrimos la pestaña Datos Biométricos y Seguridad, y aquí pulsamos Instalar Apps Desconocidas, esperamos un poquito, y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome, pulsamos la aplicación, activamos esta opción aquí, y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo, a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!